¡Vamos con información de Luján! El taller protegido municipal de producción visitó el Museo de Malvinas. Los asistentes al taller protegido municipal de producción visitaron el Museo de Malvinas. En el barrio Sarmiento funciona este espacio que el Centro de Veteranos de Guerra inauguró en el año 2017 en Lorenzo Cazay y Doctor Merlo. Durante la visita, Julio Mena, que está al frente de la sala, y otros miembros del Centro de Veteranos guiaron a los chicos y les contaron las historias de las réplicas construidas por el ejército que conforman el museo, tales como una ametralladora que se usaba en Malvinas, bombas antitanques, el equipo que llevaron los soldados, equipos de radio y prismáticos, y equipos de radio que portaron los soldados que iban adelante de la tropa para ir informando lo que veían del enemigo. La inclusión de los miembros del taller protegido municipal a través de la historia y la memoria de nuestra patria es una parte importante en el desarrollo de cada uno de ellos. Se celebró el 78 aniversario del Club San Lorenzo. El sábado, con la presencia del director de deportes Emilio Piñataro, en representación del intendente Oscar Luciani, se llevó a cabo el festejo de los 78 años de vida del Clásico Club de la Ciudad. Para celebrar el evento, se realizó una cena show en la sede del club, de la que participaron autoridades, socios del club, vecinos y comisiones directivas de otros clubes del partido de Luján.